Muchas bendiciones y buenas nuevas le ha traído la época navideña a la ex modelo, presentadora y socialite caleña Adriana Arboleda, rodeada de amigas y famosas que celebran con ella sus logros como diseñadora y empresaria, junto a su amiga y socia Johanna Ortiz. Bueno, es el lanzamiento atemporal de la nueva colección de Pink Philosophy, que como su nombre lo dice, es una colección atemporal que la puedes usar hoy y siempre. Esa es una de las grandes premisas de Pink Philosophy, es que no sea, nosotros somos slow fashion, la colección la puedes usar en el verano, en la primavera, en el otoño, depende como la accesorice. Estamos tratando en lo posible de usar materiales ecológicos, el denim nuestro tiene unos procesos que no contaminan el agua, no contaminan nada, la materia prima es orgánica, nuestros tinturados también son ecológicos. Ella, que celebrará el 24 en Cali, junto a su esposo e hijas y el 31 en Nueva York, nos da ideas sobre qué ponernos en estas fiestas. Bueno, para el 24 me pondría este enterizo de una sola manga, que me parece lindísimo, tiene un cinturón, digamos, para ponérselo como aquí arriba de la cintura, y es un enterizo que es cómodo y como el plan es de niños, si hay que sentarse en el piso a repartir regalos, es perfecto que sea pantalón. Si digamos, lo que queremos es pasar 24 en clima caliente, este enterizo también me parece espectacular, este print, esta es otra posibilidad, que es un pantalón, es un pantalón que tiene un corte muy lindo alto a la cintura, y tenemos esta blusa que es muy linda, que te la puedes poner así o te la puedes poner así, entonces tienes, digamos, que esa versatilidad. Este regalo es perfecto para Navidad. Este regalo es una túnica de pink mini para las niñas, que esta es la túnica de la mamá, entonces esta sería la túnica de la mamá y esa sería la túnica de la chiquita, divinas. Esta es una época de viaje, y los viajes uno tiene que verse bien vestido, entonces, ¿qué tengo? Tenemos este look, que es un kimono, que viene con su fajón. Quédate con Hola TV.